Es que me encanta todo lo tuyo Un mundo aparte solito tú y yo Solo contigo siento que fluyo Que no nos gane más el orgullo Es que me encanta de pie a cabeza Tan suavecito la dio de fresa Estaba roto en mi rompecabezas Pero justita encontraste la pieza Que le faltaba a mi corazón Tú eres la razón de que no puedas dormir Pensando solo en los dos La herida se fumó Con tus besos fue que se sanó Me la paso todo el día maquinando Respondiéndome preguntas y pensando Desde la primera vez que la vi caminando Y esa chica me va enamorando Es que somos los dos contra el mundo No quiero estar lejos ni un segundo Márcate en mi cara tan profundo Hoy no puedo estar sin ti Hoy no te vayas de aquí Cuántas veces me equivaste Más Mil veces me enamoraste Más Sin tu amor nena no puedo Más Me muero por abrazarte Más Es que me encanta todo lo tuyo Un mundo aparte solito tuyo Solo contigo siento que fluyo Que no nos gane más el orgullo Es que me encanta de pie a cabeza Tan suavecito en la llave de fresa Estaba roto en mi rompecabezas Pero justito encontré de la pieza Y si la distancia nos va a separar Y yo no te encuentro en el mismo lugar Sé que con el tiempo nos vamos a curar Pero sé que nunca te voy a olvidar Y aunque sea difícil te voy a buscar Aunque haya mis problemas te voy a encontrar Fuiste la primera que me enseñó a amar Y vas a ser la última que voy a olvidar